Por ahora, la historia viene dándole la razón al capitalismo en desmedro del comunismo. Pero también parecería ser que es moda las democracias en desmedro de los regímenes autoritarios, simplemente por una cuestión de número, o sea, moda, número, cantidad, estadística, son muy pocos los países autoritarios y son muy pocos los países del régimen comunista. El régimen comunista tiene una de sus particularidades, es que tiene todo centralizado, prácticamente el Estado lo es todo, y bueno, todo está estatizado, todo está regido por un plan central que lo gobiernan los gobernantes, y los particulares simplemente tienen que hacer lo que se les obliga, con muy poca capacidad de iniciativa, porque tienen simplemente que cumplir órdenes, porque todo está estrictamente regido por el gobierno central, así están organizados. Bueno, hasta ahora eso no ha dado buenos resultados, por eso es que en 1989, durante el gobierno de Gorbachev, lo que se llamaba, y se sigue llamando, el comunismo real, el socialismo real, el que se estaba desarrollando en Rusia, en la Unión Soviética, bueno, no pudo continuar y tuvo que cambiar de régimen, porque no, no va, por ahora quedan dos lugares nada más, Cuba y Corea del Norte, creo, y todo lo demás han adherido al capitalismo. Esto no significa que el capitalismo sea lo mejor, no, no. No, por ahora es moda, como la minifalda, así de serio, por ahora la minifalda sigue siendo atractiva, en algún momento puede dárselos vuelta a la cabeza y, no sé, y se termina la minifalda. Así que no es una cosa tan drástica. Pero yo lo que digo, inclusive a sí mismo con moda, la monogamia es un régimen de alguna manera de estructura comunista, en tanto se le impone a los participantes, a los cónyuges, un régimen que recorta mucho las libertades individuales, a tal punto que un cónyuge solamente puede tener vida sexual con su otro cónyuge. Nada más está prohibido cualquier otra cosa. Y esto hace que el estímulo personal sea tan pobre como el que tenían los trabajadores de Rusia y los que supuestamente deben de tener los cubanos y los norcoreanos. Porque, digo, realmente si uno no tiene capacidad de decisión, si no hay absolutamente ninguna competencia, porque yo estoy seguro que mi mujer va a estar conmigo, haga yo lo que haga. Entonces, bueno, si no se me va a ir con otro porque ella está obligada por la monogamia. Yo puedo engordar, puedo ser un vago, puedo tomarme algún alcohol de vez en cuando. Y ella es lo mismo. No le importa mucho porque eso es lo que tienen los regímenes monopólicos, que desestimulan drásticamente la energía humana. Pero la combate de la peor manera. Claro, mucha gente dice, sí, pero uno está tranquilo, no se hace problema. Sí, está tranquilo, pero en un régimen de mediocridad absolutamente apabullante, a tal punto que tuvo que cerrar una de las potencias mundiales, tuvo que cambiar de régimen porque no funcionaba. No, 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 no ¡Gracias!